buenos días mi gente este vídeo es 100% para mujeres este vídeo lo hago 100% para las mujeres que están aquí viviendo en eeuu o que están pensando venir para acá yo tengo un problema con ustedes este vídeo recuerda es un vídeo menos de 15 minutos menos de 10 minutos menos de cinco minutos pero hay información es muy valiosa para mujeres que están cruzando la frontera o van a venir para acá en redes sociales a un tema de mujeres empoledadas eso ya está en cualquier parte hay mucha desinformación pero sin embargo hay personas que creen que son mujeres empoderadas realmente no lo son les voy a contar algo si tú cruzas de la frontera gustaste el también cruzaste y ahí los bosques de panamá costa rica y tú llegas hasta acá y realmente lo que tú tienes que hacer es llegar aquí no importa si venezuela o no hay que tener la mente productiva y te pones a trabajar no es posible que te cruzaste la frontera no solamente la frontera sino pasaste dos tres meses en la frontera con colombia con panamá y luego panamá con costa rica costa rica con los demás países no es posible que tú cruzaste la frontera pasaste dos tres meses con calamidad no es posible que te cruzaste la frontera pasaste dos tres meses con calamidad y dijiste que cruzaste la frontera o saliste de tu país por mejores oportunidades mujeres y luego cuando tú llegas aquí es para ser mantenida ni siquiera trabajas hay personas que llegan aquí parece una fábrica de niños se la pasan ahí teniendo niños y niños y niños y no hacen nada donde está el puto progreso dios mío si tú vienes aquí eres empoderada realmente trata de buscar un trabajo cuando llegas sin importar que eres mujer porque recuerda ser mujer no es ninguna discapacidad mental ni física tú puedes trabajar si realmente llegas aquí no es que llegas aquí solamente buscas una relación te quedas ahí para ser mantenida y luego qué y luego nada no no así no así no hay que tener la mente más productiva que ser más emprendedora eso ya no es empoderamiento femenina eso se llama ya desfachatez porque porque realmente no vale la pena de que ya estuvieras aquí no porque realmente tú no trabajas de lo poco que te dan no te sirve para nada porque realmente eres una mantenida y luego mi problema con esa gente también es que cruzan la frontera eso ya no es ningún en ninguna duda cualquier persona que cruza la frontera es para tener una vida mejor pero si tú estás aquí hay trabajo tú puedes empezar desde desde abajo y poco a poco tú puedes ya empezar a tener tus propios ingresos no está mal que te que alguien busca que alguien busca que alguien busca una relación lo que si dije que si está muy mal es cuando tú cruzaste la frontera lo único que tú hiciste o lo único que haces es solamente buscar a alguien que te mantiene y realmente eso sí está mal porque porque realmente tú dijiste en la frontera que tienen un papelito porque en tu país tú no puedes vivir en tu país tú no tienes oportunidades pero cuando tú vienes aquí realmente no estás aprovechando de nada y hay personas que vienen aquí que piden asilo y luego se quedan ahí en la casa y no hacen nada entonces dónde está esta mujer empoderada que dice pero realmente es una reflexión no es una crítica pero a las personas que van cruzando la frontera cuando llegan aquí este país es un país de oportunidades este país si te da a dar chance de poder echar a tu vida en adelante no importa si cruzaste con una niña dos niña tres niña la cantidad de bendiciones que has cruzado pero sin embargo aquí se puede trabajar y aquí hay muchas organizaciones que pueden apoyar a mujeres más que a hombres para que ya tú puedes empezar sin embargo hay mujeres que se les hace más fácil buscar a cualquier idiota que la mantenga y nunca trabajan en su vida entonces para que cruzaste y cuando esta persona te deja ya tú no tienes nada tú tienes que estar buscando a cada rato otro idiota que te mantenga y al final de cuentas pasa a lo largo del tiempo no arreglaste papel en el país nunca tuviste historial de trabajo porque fuiste mantenida toma eso como una reflexión no un regaño y nos vemos en un próximo segmento y